Así se expresó este martes el general César Augusto Sena Rojas, director del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional, quien además hizo un llamado a los conductores de motocicletas a valorar sus vidas en estas Navidades. Todos los días hay accidentes de tránsito. Esperamos la colaboración de ustedes a los medios de comunicación para que le digan a los motorizados que usen su casa, ya que se pueden ingerir bebidas alcohólicas y eso trae muchos hechos lamentables. Creo que una de las provincias, que es el director regional de salud, que tiene el índice de accidentes de tránsito más alto, por muerte, esta provincia. Entonces, el operativo también va dirigido hacia esos conductores que andan en motocicletas sin casco y los que andan ingeriendo bebidas alcohólicas en los reyes. De nada vale todo este esfuerzo que estamos haciendo las autoridades aquí, si los ciudadanos no cooperan. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.